Hola Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, sí, no le hemos tirado Con Sarita, por favor ¿Cuál es su nombre? José Joel, su hermano De un segundo Gracias ¿Hola? A ver, mi Sarita Aquí estoy con Marisol y con Laurita Te digo que estábamos todos juntos en el festejo de la niña Ahora sí, platícanos, por favor, ¿qué pasó? Sí, mi amor Sí, sí, por eso hay que ponernos de acuerdo, mi Sarita Nada más platícanos, por favor, ¿qué va a pasar Para organizarnos? Porque aquí era Miami Lo único que sé ahorita es que lo van a bajar del cuarto Y no sé, o sea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ari? En el hospital ¿En qué hospital? En el hospital de Homestead Sí Ok, este, ¿me podrán comunicar con el director general del hospital, por favor? No sé si me puedan dar ahorita un teléfono o algo así, mi amor No, pues por eso, por eso Para irnos organizando, mi Sarita Pues porque están ustedes allá Tenemos que irnos para allá O sea, nada más para saber que no vayan a hacer una tontería, ¿me entiendes? ¿Cómo que es una tontería? Pues una tontería, mi amor Pues queremos ver el cuerpo de papá antes de que vayan a hacer algo con él Por favor, entonces, nada más Por eso Por eso Pues porque así lo que hiciste Porque así lo has querido, mamacita preciosa Aquí estamos tus hermanos Por eso te estamos marcando para decirte ¿Qué vamos a hacer, Sari? ¿Qué vamos a hacer? Ok, no ¿Sabes lo que? Si ustedes están llorando, olvidemos No estamos llorando a ti Estamos solo buscando algunas respuestas Vamos a tratar de entender Part 2 Would you please Listen to me now Ok, we love you And we bless you Because Jesus is our Lord, Sarita Number one Number two Please make sure you contact me right now With the people that I would have to talk to So that we're able to get there as soon as possible Alrighty And then Be able to know what we shall do With our Father Would you please do me that favor? That's all I would need right now To speak to the director of the hospital Could you do that right now, please? Ahorita no buscas ponerte de acuerdo Ahorita es instrucción ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste lo que te pedí, por favor? No, me quedé Ok Me quedé en lo de mi Ok Que gracias a Dios, Ari Aquí estamos nosotros también De acuerdo Número uno Porque Jesús es nuestro Señor Entonces, por favor Si me puedes contactar ahorita O pasar el teléfono Del director del hospital de allá Para decirle y avisarle De acuerdo Que estamos nosotros saliendo para allá Ok Y que obviamente a mi padre No lo muevan de donde está, por favor Porque necesitamos ver a nuestro papá Queremos estar ahí con ustedes Para saber qué está pasando Por eso, por eso No, claro, claro Por supuesto Eso es entendible Por eso, Sari Por eso necesitamos hablar Con el director del hospital Por favor, mi amor Obviamente ahorita Lo tienen que bajar a la morgue Porque ni modo Que estoy ocupando un cuarto Alguien que acaba de fallecer De acuerdo Ahora, por favor ¿Me podrás comunicar Con ese director? Está gente ahí Sí, sí Hay una enfermera O algo ahí contigo, Misari Pásanos a alguien Que nos pueda informar, por favor ¿Mandé? Ah, ok Ok, ok Sí, sí Alguien que nos pueda decir Por favor Para este Te digo Pues para darle seguimiento A esto Tenemos que agarrar avión Tenemos que llegar Tenemos que estar Ok Ok Obviamente Bueno, antes de eso Tenemos que platicar Sarita Te amamos Eres nuestra hermana Pero hiciste las cosas Muy mal Entonces Por eso te estamos Llamando y diciendo Vamos a platicar Yo no tengo Ningún inconveniente Al igual que Marisol De irnos para allá Pero sí tenemos Que platicar Antes de saber Qué vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer ¿Me entiendes? Porque ahorita Nos vuelves a decir Lo que nos dijiste Hace un año y medio Que estamos juntos Que estamos unidos Y luego te desapareciste Entonces Vamos Sí, sí, sí Bueno Está Bueno Como quieras Como quieras No pasa nada No pasa nada Platícame Nada más rápido ¿Qué pasó? ¿En qué momento Decidió mi papá No saber más de nosotros Sarita? ¿Qué pasó? Oh, Dios ¿En serio? ¿Tú vas a empezar Bueno, bueno, bueno Entonces 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 No empecemos Con lo mismo Sari Vamos Vamos a ir para allá Necesitamos la dirección Del hospital Mi amor Por favor ¿Cuál es la dirección? Ok Bueno Sarita Se acaba de morir José José Ok Obviamente Nos van a estar Perreando Nos están tirando El teléfono Al igual que a ti Entonces Vamos a hacer Lo posible De llegar Pero todo este hermetismo Que has manejado Mi amor No está sano Ok Entonces El señor se murió Y por eso Tenemos nosotros Como sus hijos Que llegar A un acuerdo Ok Y de ahí saber Qué es lo que vamos a hacer Tú tienes que ser Bien honesta Con nosotros Y decirnos ¿Qué tanto hiciste Este año y medio Con él? Porque no sabemos Absolutamente nada Y de ahí Como familia Entonces Sacar adelante Lo que Lo que vayamos a hacer ¿Te parece? Sí 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 Mi amor Es lo que es Es la verdad Es la verdad Ok Entonces Necesitamos Por favor El La dirección Del hospital Por favor Para poder estar Allá con nosotros Y si no Llegamos por nuestra cuenta Pero vamos a hacerlo Esto juntos Por favor I'll talk to you guys Later Bye